doctor fernando hoy tenemos los ojos puestos en israel esta madrugada fue golpeado por un cuarto ataque terrorista en menos de un mes esta vez en la ciudad de tel aviv en un pub ubicado en una zona muy popular y concurrida con muchos bares y restaurantes en la avenida dicen golf ra hasel doctor fernando un palestino que llegó de sinjordania procedente del campo de refugiados de jenny llegó al bar ilka uno de los más conocidos de esa zona de la ciudad y comenzó a disparar a mansalva contra las personas que estaban allí la mayoría jóvenes asesinó a dos y 14 más quedaron heridos de los cuales cuatro están en este momento en un estado crítico según informaron las autoridades del hospital in love a donde fueron evacuados los heridos inmediatamente doctor fernando compañeros decenas de agentes de la policía comenzaron a buscar al atacante lo que les digo esta madrugada por la zona cercana a la avenida dicen golf y también en otros puntos de tel aviv que es conocida como la capital de ocio de israel incluso fueron revisadas las cámaras de seguridad en las calles y después de tan solo 20 minutos 20 el terrorista fue encontrado ya cofa de shafta y que es el jefe de la policía de tel aviv informó que lo encontraron escondido cerca de una mezquita en el sur de la ciudad se negó al arresto pero tras un intercambio de disparos con los agentes de la policía fue abatido según reportó el periódico español el mundo hace unos minutos jamás a la yihad islámica al fatak y otras facciones palestinas aplaudieron este ataque terrorista y lo catalogaron como una operación heroica como les decía hace un momento este es el cuarto atentado del que es víctima israel en menos de un mes de doctor fernando pues desde finales de marzo está viviendo una ola de violencia que no se veía desde hace varios años el primero fue en la ciudad de bnei ebrac que dejó cinco muertos el segundo fue en jadera dos muertos el tercero hace pocos días en bir sheva cuatro personas murieron en ese hecho además al doctor fernando los atentados han sido cometidos por árabes con nacionalidad israelí o por palestinos que están llegando desde cisjordania es algo que ha de lo que ha hecho énfasis las autoridades y doctor fernando compañeros en cuanto a la invasión de rusia a ucrania hace menos de dos horas las autoridades ucranianas específicamente el servicio de ferrocarriles de ucrania reportó un ataque con misiles contra la estación de tren de kramator localidad situada al norte de la región ucraniana de donés esto recordemos en la región de donbass este ataque ha dejado al menos 30 muertos y más de 100 heridos según informó esta entidad y como era de esperarse el kremlin ya ha negado los hechos y según un comunicado del ministerio de defensa ruso para hoy 8 de abril las fuerzas armadas rusas no tenían planificadas misiones de fuego contra esta ciudad mientras tanto la presidenta de la comisión europea úsula von der leyen y el alto representante de la unión europea para la política exterior y de seguridad josep borrell doctor fernando ya llegaron a kiev ayer para reunirse con el presidente volodymyr selensky y además la unión europea ya ha aprobado un quinto paquete de sanciones contra rusia qué horror por dios y eso cuando se está pensando en una cumbre israelí palestina así es sí señor hay una cumbre israelí palestina para tratar de normalizar las relaciones para hacerlas civilizadas lo que está ocurriendo es absolutamente inaceptable y vamos a ver vamos a ver si estos sujetos cambian de parecer y quieren similar simular siquiera que son personas civilizadas lo que están haciendo clama al cielo matando gente inocente eso es lo más deprimente que puede haber en una supuesta guerra pero eso no es guerra y cuál hecho heroico los que están diciendo que eso es heroísmo eso no es heroísmo eso es salvajismo el salvajismo contra israel vamos a ver si se puede hacer la cumbre y si de esa cumbre se desprende una decisión de paz que comprometa a las dos partes pero especialmente a los árabes que están causando estos destrozos contra el pueblo de israel y quien no 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 no